Es que chula tu me cautivaste y desde que termino dejo de pensarte Y cada que te miro yo quisiera besarte y cada que te miro yo quisiera abrazarte Es que chula tu me cautivaste y desde que termino dejo de pensarte Y cada que te miro yo quisiera besarte y cada que se miro yo quisiera abrazarte Y bonita tu eres mi lucero, por ti no hay mariposas porque siento un solo tiempo entero Amor sincero es lo que le ofrezco, en este coro me le regalo el mejor puesto Eres tan buena conmigo y te lo agradezco, eres tan hermosa diferente al resto Causo ya un sentimiento y estoy en mis derechos de que me regale un beso Bueno mami vamonos recio que yo voy a seguir enamorado y de necio Me trae apuntado por tiempo completo, causa de tus ojos, de tu sonrisa y tu cuerpo Y es que chula tu me cautivaste y desde que te vi no dejo de pensarte Y cada que te miro yo quisiera besarte y cada que te miro yo quisiera abrazar Y es que chula tu me cautivaste y desde que te vi no dejo de pensarte Y cada que te miro yo quisiera besarte y cada que te miro yo quisiera abrazar Y en el momento te decirte chula lo que siento, también de impresionarte o al menos haré el intento Sobrepasando clases y modales, venga mi niña linda yo le invito a que le cale Y si no logran entendernos, por eso te dejaré de querer lo que ustedes ya deberían saber Es que ya me gusta como pa' mujer y créame, neta créame, estoy ilusionado ni me entiéndame Mírame, hoy amame, pero por familia salgo y ayúdame Y es que chula tu me cautivaste y desde que te vi no dejo de pensarte Y cada que te miro yo quisiera besarte y cada que te miro yo quisiera abrazarte Y es que chula tu me cautivaste y desde que te vi no dejo de pensarte Y cada que te miro yo quisiera besarte y cada que te miro yo quisiera abrazarte Y es que me enamoraste y ya lo sé Pero sin ti no sé qué hacer mujer Y es que tú me enamoraste y lo sabes bien Y es que tú me enamoraste y ya lo sé Gracias.